Cuando faltan 15 minutos para la una de la mañana, la colonia artística Condolor está recibiendo esta información que vamos a dar a conocer. Acaba de fallecer Rolo Puente. Roberto Funes, Rolo Puente, uno de los grandes actores de la comedia de los últimos años. Así es. Aquí en el portal del show claramente está el anuncio de la muerte de Rolo Puente de un eficema pulmonar obstructivo. Él estaba hace un mes internado en el sanatorio Güemes. Hemos escuchado allí, junto a otros medios televisivos, el pesar de sus compañeros de trabajo como Carmen Barbieri, Santiago Val. De hecho, Mariano Val, amigo de Rolo Puente, en su momento también su representante, informó a los medios de comunicación el fallecimiento de este actor. Un actor de 71 años, un hombre que comenzó trabajando junto a los grandes del humor, al gordo porcel, íntimo amigo de Sofovich. Muy recordado de la peluquería de Don Mateo. Mateo. Él era la peluquería de Don Mateo junto a Jorge Porcel. Era el personaje principal, era el hilo conductor, ¿no? Este hombre ha trabajado hasta el año pasado, inclusive en Mar del Plata, junto a los actores, como le había nombrado, a Carmen Barbieri, una íntima amiga de él también. Y este hombre falleció hace escasos minutos, o sea, allí en el sanatorio Güemes. Recordemos que Rolo Puente tenía 71 años, entre sus trabajos importantísimos, hizo nuestro Lunes de Juventud, Tocate y Fuga de Val, fantástica, bravísima, entre otros espectáculos de teatro. Trabajó con Alberto Olmedo, con Jorge Porcel, con Juan Carlos Minguito, con Juan Carlos Altavisto Minguito, con Susana Jiménez, con Fidel Pintos, Javier Portales, Mario Zapac. Un grande Rolo Puente, un grande humor, un hombre respetuoso, tímido. En su momento, cuando uno lo entrevistaba, yo me acuerdo hace unos años atrás, que yo trabajaba en otro canal, era uno de los más ubicados. Y sobre todo, era un hombre que, cuando uno llegaba como periodista, él le daba el lugar a uno, ¿no? Bueno, chiquito, tranquilo, ya venimos aquí a hacerte la nota. Sí, Adrián. En realidad, él se llamaba, la gente por allí no lo sabía, Rolando Domínguez Pardo. Era su verdadero nombre. Artísticamente se conoció como Rolo Puente. Él había nacido un 13 de agosto de 1939, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y había iniciado, Robert, su carrera en las fotonovelas. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que eran las fotonovelas, pero eran novelas en revistas, ¿no? Sí, exacto, como en un cómic, pero... Exactamente. Con fotos. Ese fue su primer trabajo, ¿no? Y después, como decía recién Gonza, uno no puede olvidarse nunca aquel memorable rol en la peluquería de Don Mateo, donde era el hilo conductor de todo junto con el gordo porcel, ¿no? Y pocas veces se lo veía de sport, porque cada vez que se lo veía Rolo Puente, se lo veía tanto en el set o fuera del set con su traje y su corbata. Era un hombre muy dedicado a su trabajo, un gran amigo de Gerardo Sofovich, quien también le dio su oportunidad en Polémica en el Bar, recordemos aquellos momentos, junto a Juan Carlos Altavista y demás, que fueron los pioneros, ¿no? De este teleteatro comentado en televisión. Ahora que recordás a Minguito, Altavista, también vale la pena recordar aquel elenco grandioso de otro momento especial que fue Polémica en el Bar en la televisión argentina. Claro. Él fue uno de los tantos elencos de Polémica en el Bar, tal vez uno de los más famosos, con Sofovich, Porcel, Minguito, Mario Zapag, Mario Sánchez y... Y el estable, era dentro del staff estable de Polémica en el Bar. Nunca faltaba Rolo Puente. Así es. Rolando Domínguez Pardo, su verdadero nombre, popularmente conocido como Rolo Puente, falleció hace minutos y la colonia artística está de duelo.